A mí es un gusto poder contar con uno de los mejores profesionales en el tema de salud en territorio boliviano. Él es director del INOSI, del Instituto Nacional de Ophthalmología. El doctor Joel Moya, quien ha regalado vida y salud a muchos pacientes. Tengo en mis manos su última publicación, un libro que además se lo ha trabajado para obtener el título en Diplomado en Altos Estudios Nacionales. Este libro que refleja y nos ayuda a entender una de las palabras que de repente nosotros en muchas oportunidades tenemos miedo a decirla. Pero hay que saberla entender asimilar para poder llamar a las cosas por su nombre. El tema de la discapacidad. Doctor, bienvenido, felicidades. Se lo ha presentado de manera oficial el pasado viernes. Yo quiero agradecerle de manera pública el gesto que tuvo de hacerme llegar un ejemplar dedicado. Lo estoy leyendo, lo estoy trabajando, pero quiero agradecerle el haber aceptado también nuestro espacio para contarle a la gente un poco de este trabajo. Que además plasma mucho de su carrera y sobre todo de la ayuda que usted tiene con pacientes en Bolivia. Gracias. Es un gran honor nuevamente compartir contigo este canal que han visto y escuchado en nuestro medio en Bolivia. Sí, este libro ha nacido después de un trabajo de meditación de toda una vida. Uno de los primeros trabajos que tuve al llegar a Bolivia fue trabajar con los discapacitados visuales, con el IBC. Fui allí como presidente del Consejo Nacional de la Ceguera. Entonces, todo oftalmólogo que llega aquí quiere operar, quiere curar, quiere rehabilitar, pero estar con la ceguera es una cosa muy diferente. Encontrar personas sumidas en este problema de oscuridad y penumbra y tratarlos de ayudar a rehabilitarse fundamentados en otros sentidos, realmente es una obra de arte. Pero eso no fue más que el inicio. Después tuve la oportunidad de trabajar en la ley de la discapacidad misma. Entonces, fui literalmente el primer presidente que tuvo la discapacidad en Bolivia, ¿no? Dice Devis, Codepedis. Y tuve la conciencia de conocerlos a ellos. Entonces, una vez que he conocido esta realidad, lo único que... El gobierno nacional, gobiernos departamentales, municipales, o el trabajo que llevan adelante para este sector, ¿es suficiente un bono? ¿Un bono que ha sido luchado y ganado prácticamente con sangre por este sector? Sí, fueron los discapacitados visuales los que llevaron la bandera y pudieron lograr grandes conquistas en este medio, ¿no? Tienen ese bono de indigencia, lograron poder entrar a una escuela, desarrollarse en la universidad, lograr una profesión y también tener el seguro de la caja, ¿no? Entonces, todos los discapacitados en la actualidad tienen esa opción de asumir un seguro, que es muy importante para su salud, tener el seguro médico. Pero también se han descuidado en el desarrollo de darle más fuerza en lo que se refiere a su rehabilitación médica. Deberíamos tener centros médicos de tercer o cuarto nivel que puedan apoyarles a salir de estas incomodidades que ellos viven. También se han olvidado de propiciar fuentes de trabajo que son tan importantes para ellos. Entonces, este libro es una... Aparte de ese análisis que se hace en la discapacidad, es una propuesta donde nos damos cuenta que, por ejemplo, en el desarrollo de propuestas debe estar el gobierno. Claro que sí. El gobierno. De hecho, el gobierno da un apoyo bien frontal. He podido investigar y sé que en nuestro medio creo que dan como casi dos a tres millones de dólares de apoyo por año a la discapacidad. Pero eso queda muy poco. También me he enterado que hay muchas instituciones que logran adquirir ciertas ayudas del exterior y están ahí, que a veces triplican o cuadruplican este tipo de apoyo nacional que se tiene. Pero también queda insuficiente. Pero a través de este análisis hemos podido comprender que se pueden lograr otras cosas más para apoyar este desarrollo de la discapacidad. Este libro es la propuesta del desarrollo de un fondo económico para favorecer las inquietudes y apoyos que necesitan ellos. No necesitan un bono, necesitan trabajo, necesitan salud. Así que les cuentes de trabajo, mejores condiciones de vida, tratamiento de salud y muchas cosas. Doctor, destellos en la penumbra, ¿dónde encontramos el material? Está ahí en el Instituto Nacional de Optomología, lo tiene ahí mi encargada en la dirección y está a disposición de todos aquellos que quieren hacer algo por los discapacitados. Seguro que sí. La invitación entonces para adquirir el material. Gracias, doctor, por habernos acompañado y contarle a la gente la experiencia que tuvo usted escribiendo este libro, pero sobre todo el contenido del mismo. Siempre es lindo tenerlo en nuestras peticiones. Dios, René, me conmueve a tus palabras y estoy a tu disposición, a la disposición de todos. Creo que si nos unimos en estas circunstancias podemos ser realmente grandes y grandes en ayudar a estas personas que necesitan un gran apoyo. Gracias. Y yo lo he comprobado. Usted, si necesita ayuda o conversar con el doctor, puede buscarlo en el hino porque él de manera muy amable y en persona está atendiendo a todos sus pacientes. Gracias, doctor. Hasta otra oportunidad. Pues recuerde, destellos en la penumbra, usted puede tener este material si quiere trabajarlo, leerlo y tenerlo en casa. Simplemente llegando hasta el hino, allá en Miraflores y, bueno, llegando a la Secretaría de Dirección. Hasta otra oportunidad, doctor. Con esta visita nosotros vamos a solicitarle unos minutos. Hacemos una pausa y luego tenemos más porque somos la mañana de la nueva televisión universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!